Cinco de la tarde con treinta y siete minutos, somos como tú, somos la clave en Enradiados. Y claro, a propósito de que Chile aumenta su visita de turista internacional, se pone destino de moda, es un destino difícil, pero que ha logrado ya recabar el interés de, imagínate, turistas tan importantes y distantes como el turista chino. Claro, no solo viene a buscar locales a Patronato, a Mex, no, viene de turismo también. Norteamérica, de Europa, de Brasil y de Argentina. Chile se ha vuelto un lugar interesante para descubrir, para vacacionar, y también puede ser un lugar importante para vivir. Ya sabemos que muchos hermanos latinoamericanos, sobre todo, han migrado a tierras chilenas. A lo largo y extenso de este calcetín llamado Chile, han encontrado un lugar para vivir, y que bueno, que así sea, y que seamos también hermanables en ese ámbito. Y vamos a recordar a propósito de eso, de un reportaje de la televisión colombiana que puso a nuestro país como, comillas, modelo ejemplar. ¿Y tú que te quejas tanto? Y los colombianos hacen un reportaje para decir que Chile es un modelo ejemplar. Fíjate bien, comillas. El pasto siempre es más verde en el patio o en el prado del vecino. Así lo señala el dicho. Algo que también aplica para el funcionamiento de instituciones y comportamiento cívico de los países del continente y el mundo. Un extenso reportaje de la cadena colombiana Caracol TV, analiza concienzudamente a nuestro país y sus habitantes. ¿Tenemos registro de audio? ¿Lo podemos escuchar? Póngala, a ver. Mira, vamos a escuchar aquí parte del reportaje de la televisión colombiana. Los chilenos han logrado mantener bajitos sus tasas de corrupción. ¿Por qué en Colombia no hemos podido hacer lo mismo? Por eso llega tanta colombiana a Chile. Hay muchas razones. Somos pocos corruptos. Pero lo que más se destaca, según la ministra de Educación... Yo tengo derecho, pero también tengo deberes. Adriana del Piano. Según un estudiante... En ser sincero, decir la verdad... O el presidente del Senado. Yo, cualquier persona que recibo, incluido usted, tengo que dejarlo anotado a mi bitácora. Oye, pero que somos correctos. ¿Usted jamás intentaría sobornar a un policía en Santiago? Mira. ¿Por qué no? ¿Qué puede pasar? Me llevan preso. Nosotros tenemos derechos y tenemos deberes. Espérate, espérate, espérate. Devuélvete, devuélvete, devuélvete. Devuélvete que le pregunta al taxista si intentaría sobornar a un policía. ¿Por qué no? ¿Qué puede pasar? Me llevan preso. Nosotros tenemos derechos y tenemos deberes. Oye, estamos... Nadie habla de sus derechos sin también hablar de sus deberes, sus obligaciones con los demás. Oye, estamos correctos. Si es funcionario, su deber de cumplir la ley. En Chile, nadie habla de sus derechos sin hablar también... ...los deberes y eso se ve en segundo básico, se vuelve a reforzar en tercero básico, en cuarto, quinto y sexto básico. Si un vendedor ambulante aquí en Chile es sujeto a una redada, una requisa de la policía, jamás le escucharás diciendo, a mí me respeta el derecho del trabajo, dejen de trabajar, por favor, lo que escuchamos muchas veces en las calles de Bogotá, Cali y Medellín. Aquí el vendedor ambulante sabe muy bien que lo que está haciendo es ilegal y que hay consecuencias. ¿Eso es ilegal? No sé si... No lo he escuchado, pero como, ¡ah, la mercadería, la mercadería! Yo he escuchado eso. Pero es un país increíble aquí. No, no, tremendo. Bueno, pero interesante que bueno que también uno es muy crítico de pronto y se ve siempre muy mal, pero si de pronto vecinos, pueblos hermanos, cercanos, te ven mejor, no está nada mal. Claro, un extenso reportaje entonces, como ya escuchamos, de la cadena colombiana Caracol TV analiza consensudamente a Chile y sus habitantes. Es su deber no cruzar el semáforo, no pintar grafitis en los monumentos, no colarse en un bus. Ya, pero si tenemos caleta de evasión, por lo que así. Respetar los regentes, o sea, carabineros. No robarle el celular a nadie. Ya que levante la mano quien no ha perdido el celular. ¿Quién no lo ha perdido? Uno. Ya, ok. El reportaje fue publicado por La Señal dentro del marco de un segmento llamado Colombia Corrupta, imagínate. En donde se presenta a Chile como un modelo a seguir en materia de corrupción, educación y comportamiento cívico de sus habitantes. Es su deber no arrojar basura en la calle. Mírelos, son ciudadanos comunes. ¿Serán europeos? ¿Canadienses? No, son chilenos. Reflexiona la voz en no. Mira, mira que bien nos tiramos basura. Hemos crecido entonces, por lo menos a ojo de nuestros vecinos. Qué bueno. Con una extensión de 40 minutos, el trabajo periodístico integra diversas entrevistas con diputados, senadores y ministros. En donde entrega su receta para explicar por qué Chile funciona como visualizan los colombianos. ¿Será por eso que los colombianos tienen en Chile un destino óptimo o preferido para seguir desarrollando la vida y el trabajo? Bueno, dejamos la pregunta extendida. Es aquí, dice, donde encontramos el mejor ejemplo para Colombia. Verse el narrador en otro segmento del reportaje, claro. Y lo señala como un ejemplo a seguir más cercano que los países del primer mundo. Porque somos hispanoparlante, porque somos latinoamericanos, porque somos sudamericanos y es un ejemplo, según este reportaje, Chile para Colombia. Así que, si es así, qué bueno. Si no estás de acuerdo, hashtag Enradiado en Twitter. Hashtag Enradiados en Twitter. ¿Qué estás esperando? ¿Tu opinión es la que vale? Cuando son las 5 de la tarde con 43 minutos. Éramos todos felices. Teleradio Donoso con la voz de Alex and Banter. Somos como tú, somos la clave en Enradiados.